¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Golazo de Cusco! Apareció el uruguayo Felipe, Felipe, Felipe Rodríguez. Está, cuidado, se escapa Cusco, la tiene Rolando Díaz, sigue Ríaz, vamos a ver el segundo Díaz, remata. ¡Ah! La manito, la manito del arquero Cabral, evita el segundo en su pórtico, llegaba Rolando Díaz, tiene mucho problema. El paso en profundidad, perfecto, cuidado, ahí está Piero Antón, vamos a ver, va a tirar del centro Antón, ahí viene el empate. ¡Gol! ¡Atajadón! Uy, se acalambró, se acalambró Benincasa, de la pierna izquierda, ahí está saliendo Felipe Rodríguez, se va Cusco, ahí está cuidado, se va Rolando Díaz, Rolando Díaz, remata, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol! Está con una venda, una venda, una venda y el parche en la ceja derecha. ¡Uy! ¡Uy, ay, 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 ay! El derechazo de Matías Abizac, el viento a favor, la pelota se le colaba entre el palo izquierdo arriba. Carranza en la contra, está bonita, servida la contra para Cuscoa, se escapa Felucho, ahí está Quiré, el tercero, se va Felucho, pisa el área a Felucho, le mete profundidad a Felucho, el centro, cuidado, ¡gol! ¡Gol! Apareció el tercero, gol de Cusco, la contra estaba servida, le estaban dejando los espacios del equipo chiclayano y apareció Felucho, 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 Felucho por el lado derecho, en un toque rápido de Miguel Carranza que estaba libre al medio y Felucho, le metió primera, segunda, tiró el centro.